El día de hoy en la sección Vida Universitaria tenemos Emprende 2011, la Feria Empresarial Universitaria, por supuesto, con el sello característico de la Universidad de Jalapa. Vamos a ver la cápsula. El pasado 14 de junio en la Universidad de Jalapa se instauró la edición 2011 de la Feria Empresarial Universitaria Emprende, que reunió a los jóvenes emprendedores de distintas carreras como son Administración de Empresas, Negocios Internacionales y Mercadotecnia, quienes presentaron un total de 17 proyectos de inversión y participaron en el concurso a la mejor propuesta. Nuestra empresa consiste en dos leches, bueno en tres, pero enfocado en niños, en jóvenes como nosotros y en adultos. Los primeros productos es leche con miel nada más, por las personas que no les gusta lo del sabor a la leche simple y porque pues ayuda a esto de la obesidad ahorita, ¿no? Porque ya no sería con endulzantes artificiales y todo eso. La empresa consiste en el primer yogur desde los 80, 100% natural y 100% casero. Te brindamos lo que son los valores nutrimentales del yogur y las ricas vitaminas de la naranja. Consiste que es una guardería para perros que está diseñada para todas las personas que salen de viaje, cuentan con adicionamiento canino, actividades recientes todo el día. Mi empresa se llama Blinis, bueno y el mismo nombre, o sea Blinis es el mismo producto. Los Blinis digamos que es una tortilla base de harina de la zona eslava, este se acompaña con caviar rojo, caviar negro, también se puede acompañar con salmón o se puede acompañar de algún ingrediente dulce, en sí ese es el Blinis. Bueno, nuestra empresa se llama Pie Wash y consiste en servicio de ir del lavado de domicilio. La creatividad que han puesto en sus proyectos, que siento que más allá de lograr una calificación les ha dado toda una logística de organización, de presentación y pues yo creo que los habilita para poder aprender a vender su idea y eso pues se traduce también en una experiencia más del conocimiento que adquieren en la universidad. Esto fue el Acontecer de la Vida Universitaria, nos vemos la próxima semana.